Música ¡Oye! Abre tus ojos mírase a las morenas que tiene la vida abre tus ojos mírase arriba disfruta las cosas buenas Un descanso en el camino, una botella de vino, sin una mirada, una de las ganas. Un descanso en el camino, un descanso en las buenas, que la vida es un amor, porque antes de tus penas. Podemos, miras arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida, abre tus ojos, las que tiene la vida. Y nada, no te acercas, 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 no te acercas. Me arremato con piedra, y gozando, en la cadena, en la sordona, amén. 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Que pueda ser el rey! ¡Aquí está bien! 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 ¡Viva mi ansiedad! 72 años ¿62 años? ¿Una que me voy a caer en el año 1970, Puesto y 1970, 75? muy bien, ¿verdad? No me equivoqué. ¡Felicidades! Muchas gracias, son 62 años. Gracias por ser aquí. Estoy en felicidad. 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 ¿Está haciendo esto? ¡Wow! Muchas gracias. Así es. Ya está en otro lado. Son 62 años de un hombre, una historia, una agrupación. Con mucho respeto sobre todo en su público. Así que lo esperamos este 25 de septiembre en el Colosio de la Porfa para celebrar la oportunidad. Muy bien. Nueva sábado, Estos. Un aplauso al público. Por favor, para que se denあれva señora Dina. ¡Panesa! 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 ¡Ben una gran gredida de Bergen Wiggins! ¡Okey! Los daos violationicos.